Saludos señores Creársela, creársela Muchachos, prepare for fight Acá ya no hay amistades Todos contra todos, no importa nada La familia es lo primero Acá es lo importante que dan en mi prima Ah, predicción, obvio que hay predicción Obvio que hay predicción Gente, gente confía en mi, hoy estoy más focus que nunca ¿Quién gana? Pará, pará ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Patti, Sabri Huaco No me acuerdo de la cuenta Chuchu Inicia la predicción, vamos Se ha entendido Che, ¿con qué más se jugamos? ¿Alguno nuevo y falopa? Lo que tú quieras A ver Uno que usemos poco Voy a apostar todos Pinta el de El que a Yoshi se le rompía El del Valhalla Que había que ir Sumando cositos Se puede llegar a romper Pero vamos Si se rompe Lo realizamos Forzar tirada No Sin farol Le roba hasta jugar Entra a la sala Acá no hay intercepción Porque no te deja ponerlo El modo Qué maricón que eso Con esa intercepción No hay El modo no te lo deja Está bien, pero igual Vos Medio como Te negas a eso Sarium De tres que van para vos Ánimo Gana, gogo hermosa Ah, bueno ¿Cómo se ven estos cuerpos? Gracias Carajo No es gogo hermosa Vamos Ahí veo un 4, boludo Después de 71, boludo ¿Cuatro o cuatro? Cuatro A ver los que votaron por el Chuchu No me dejó apostar Pero todavía hay tiempo Entró Juaco Nadie Nadie pone por mí Nadie 12 mil maná para pastilla Ay, Dios Vamos, Cone Chuchu Juaco, Juaco ¿Qué? Mirá, Ori botó Ori botó para mí Ori es una Vende a humo Mal Ori te vende El mejor postor Sabri, faltas vos Sabri ¿Se le ha roto algo de vuelta? No Te juro que amo mucho Mi foto, boludo, acá Del Ubisoft ¿Y por qué no entras? Porque no me llevo la invitación ¿Pensó Juaco? Invita a jugar Ahí te maté ¿Hay la gente que vota por Sabri? 20K por Juaco No será mucho ¿Quién apostó más gente De empanada De un tirón? Aparece ahí 50K o 1 ¿Hay la potomá de 50K? Ahí te dice igual Quién hizo la apuesta más grande ¿Dónde? A banca, a ver Predicciones Ahí abajo te dice ¿Dónde? A mí acá no me dice A ver, despasti Lo máximo que apostaron Por vos, Chuchu Fue 58 mil Y lo hizo Tío Horch 200K por Sabri Tiró uno Sí, pero Escuchame Tío Horch Puso 58 mil Empanadas por vos Por mí Ah, no, bueno Su cat Su cat Soldado Puso 42 mil Empanadas Opa, ojo Por Juaco Auditore Metió 30 mil Empanadas Ok Y por Sabri Agustín 6910 Puso 200 mil ¿Sabri? ¿Te dio la apuesta más alta? No, no, no Increíble Está loco, amigo Bueno Estás loco Sé que Sé que estás loco Voy a hacer lo posible Para que ganes Y para que gane Ese chico Chuchu La concha Es tu madre Ese pito Ese pito Yo quiero Yo quiero ver Yo quiero ver Ese baile En el medio De un momento Focus Juega cartas numeradas Para viajar A sus zonas asociadas Ataca a tu mente Para ralentizarlos Descarta cartas Del mismo color De tu mano Automáticamente Bueno Vamos No sé muy idea Qué es esto No sé qué estoy jugando Tienen que Tienen que tirar Las cartas con numeritos En la bandera O en los cofres Que lea Que lea Bueno Ahí va yo Me acuerdo que estás compartiendo ¿De acuerdo? No me miren Ah sí Yo se va Ya no estoy viendo Igual Joder 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 Tardaste en comer ¿Me perdonás? Sí, sí ¿Me perdonás? ¿Va la sabria azul? Sorry Estoy pensando No, pensé rápido Mami Ah, en serio No te mueve Ni una casilla Ah, ya Juego que se cae en el 3 Chucho Estás en el 1 Hay que ir a buscar ¿Ves? Hay que buscar Las cosas Con el transcurso Lo voy a ir entendiendo Creo yo Sí, sí, sí Hay que jugar varias Dale con vos Zona Ay, se movió Qué hija de mil Puta Rojo ¿Dónde puedo ir? Al 1 Al 1 Al 1 Al 1 Busca, busca Eso Con Sabri No sé Ya voy a ir con quien luchar ¿Qué haces, puto? ¿Qué haces conmigo? No sé, no tengo otra carta ¿Chucho? ¿O qué hay una bandera ahí? Bueno ¿Sabri? ¿Se va al 2? Me metí en 2 las cartas A esta mujer Y yo Me voy a ir Yo voy a ir Al 8 Y puedo robar Dos cargamentos Al objetivo Y por supuesto Se le voy a robar A Sabri Que es la que mantiene Qué poronga Borruna trabajando acá ¡Gracias, Sabri! Ay, Dios santo Gracias ¡Gogo! ¿Qué hace el conejo atrevido? Cambié 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 Pero no Me disgusta No, yo me voy a dar 4 No hay 7 No hay nada Ah, ahora entendí Si vos tirás esos numeritos Y vas al cofrecito Ganás Y cuando vos vas completando Los cositos Vas ganando poderes Cuando tenés el hacha Podés pelear Cuando tenés el barco Podés tirar una carta Y sacar todas las mismas Coronas en las mismas Y no hay nada Ok Ah, descarté una cartita Piola Concha de tu madre Rodríguez Golfa Perdón Bueno, chau, gente Me la como Pero... ¡No! ¡Lo toqué! ¡Lo tocaste! Tomá, por vuelo Bonuito te comé doma Toma Contra Remil Vení para acá Pendejo Forro ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¿A qué tiene más 2? No No, no tengo ¡Uf! ¡Vamos! Es que me convierto ahora Conchudo Es que me salió justo No lo tenía Bien, Sabri Me salió Fue el destino Bien, prima Hoy por ti Mañana Ay, Jesucristo Ay, Roberto Ay, mierda Este me robó todo No tengo nada, boludo ¡Cierto! La banderita esa Si tiro un 2 Voy a la banderita, ¿no? Sí ¿Y qué es la banderita? Eh, le podés robar 2 De los cositos esos A otro Qué argo Ayuda y me cambia, mirá ¡Vamos! ¿A qué cambiaste, Sabri? A rojo ¿No lo estás viendo? No, sigo No, soy tonto Perdón Bueno, bueno Soy tonto Perdón Pero qué culiado El oponente objetivo Roba tantas cartas Como cargamentos tenga Y vos ahorita tenés menos No Pero tiene solo cargamentos Roba una carta, entonces Si me lo tiraba a mí Yo robaba cuatro Pelotudo Increíble, amigo Yo te voy a enseñar Cómo se juega esto Joaquín Yo no tengo ninguna Tengo cero cargamentos Soy totalmente Invulnerable ¿Invulnerable? Ah, mira Tengo miedo Ah, chucho Pará Que estaba viendo acá La banderita Descarte una carta Por cada cargamento Que tengas Ah, es al azar Cuando caes la banderita Es al azar Qué chupa verga Boludo Cambianme el color Boludo Le voy a romper Qué culiado ¿Por qué sos así? ¿Por qué sos así? Con hijo atrevido ¿Esto qué hace? No sé, pero elige el ocho Ah, elijo Ah, elijo Aquí No sé, pero elige el ocho Descarta todas las cartas Impares de tu mano Ah, bueno Tenía no me dice Bueno Me cago Y me equivoco Ah, ese Ese hace un ataque al azar Boludo Mirá que bueno Que estás agilada Chucho Llega a tener rojo Joco me muero No creo, boludo Elijo ¿Qué elijo creer? Cambié Pero no me digusta Estoy a nada De putearte Juan Pablo ¿Qué querés que yo haga, chuchu? Tengo miedo Tengo miedo En realidad no importa el color Y me las como encima Bueno Perdí Amigo Empecé con 3 más 4 Sí, me los comí todo yo De pedo que no ganó De pedo que no ganó De pedo que no ganó, boludo De pedo que no ganó Muchachos, vamos a poner las pilas Con este gordito puto Porque Vos me robaste todo Y me cagaste el juego Y no hiciste nada Cerrando un poquito el horto Es que no hiciste nada Con lo que me robaste Es que, Sabri No tenía carta para jugar Al principio quiero cambiar El sentido de la ronda Este pendejo de mierda No me caga más Dejar todas las cartas De tu mano Bueno Tienes todas de impar 1-3-9 Bueno, dejá de hinchar las pelotas ¿Dónde voy? Bueno, voy a empezar a farmear Esto es muy importante Farmear, amigo Pero, no sé Tengo que ver Qué culiada Consigue un cargamento Porque da color de tu mano Amigos, son muy clave Las banderas Las banderas son muy clave De agarrar, eh Toma, seguí farmeando, Juaco Ah, que farmeo yo Ay, gracias No, no, pero Quédate tranquilo, Chuchu Que vas a poder farmear mucho Eh, Chuchu, va tú Ah, bueno, gracias, Gordo ¡Tres cosos tenés! Uy, Chuchu empezó a farmear De a poquito, ahí, chill Tengo miedo Pues si ganas, Juaco Tengo miedo Yo digo que De lo bueno No, 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 no Pendejo de mierda No me lo vas a hacer No Me la está borrando Las cartitas a mí ¿Qué? ¿Qué pasa, Joaquín? Nada Cambié, pero no me disgusta Ah, ¿te pasa algo, Chuchu? La, Rodri No, no te voy a dar con el gusto, boludo Uh, Sar, está fulcoso, boludo Cambió la red Sabri está full power, eh No pasa nada Perdón, Goyito Es como se quitea mucho Menos mal, menos mal Menos mal Menos mal Que yo sabía que este pendejo era así Chuchu ¿Qué quieres que haga, Chuchu? Hay que ir con todo Contra este pendejo Maleducado Y atrevido ¿Qué pasó? Sabri va a pelear Sabri va a pelear Contra Juaco ¿Y cómo se juega esto? ¿Sabés que Sabri la perdió? El defensor debe conseguir el color atacante para bloquear el ataque No, sí No estoy viendo nada Ay, no Se le buguea también No, no Es que, pero Vi que Sabri puso una carta boca abajo en la mano Pero Eligí una carta, Gordo De tu mano Tenés que atacar con una carta O vos, Sabri Te tenés que defender No sé cómo es Hay que jugar sin atacar Porque atacar es lo que se rompe Podemos un pobre Y bueno, pero no hay atacar Ey, yo voy a ir haciendo 245 puntos No, ya está, Joaquín Bueno, una cosa, para, para, para temear este Pongo el mismo Pongo el mismo Pero así, no ataquen No ataquen porque no anda Bueno Ok No manden el ataque Pero a 300 puntos 2,45 Yo voy a 2,45 ¿Por qué gasto? 300 Sigue todo en pie Sigue todo en pie Sigue todo en pie No se van a atacar a los muchachos Pero, ¿qué quieren que haga? El juego está hecho para la pija Tranquila, Oriana, estúpida Ya sé que votaste por Joaco Tranquila, no te voy a cagar Pero 245 empanadas Metió Chucho Son 10 minutos de stream Ah, sí, sí Es una rata Amarreta miserable Son 245 puntos No, 245 para nada Es verdad, Chucho Es verdad Bueno No importa Había que barriera ni aníbal Sabri ¿Qué? ¿Foco, Juaco? No hay spray ¿Cómo lo que está? Eh, bola con tus amigos Ew, ew, ew Este pendejo le tocan todas las cartas, boludo Las piolas Menos mal que no lo tengo al lado ¿Qué cosa linda, boludo? No ataquen No me toquen Uy, tengo a Sabri Uy, tengo a Sabri La puta madre Come de arriba Qué cosa hermosa Toma, puto Come de arriba El gordo Dale, Gogo Dale, Gogo ¿Cómo que no tenés nada, Gogo? Ese guarda algo Ah, ese ese guardo Esa es mía Descarta todas las cartas impares Toma, Chucho Uy, amigo Amigo, yo tengo una sola impar Mamá Dale, Chucho, vamos Buena banderita fue esa Pero no tengo más A ver, que probó las tres que tiró Increíble No No Estás siguiendo una zona No puede ser Descarta toda la carta ¡Otra vez! No tengo una tercera de las pares Si no ganas ¡Uy! A ver, le hago con Blue Qué curioso Y todo es tan azul Cuando no entendés No, pero qué chupa verga Que son todos Dejá la carta impares Toma, no Eran todas impares Pero, amigo La puta madre Que te parió, Mariel Todo culpa de Mariel No, no, no Mariel, las tiene pegadas El chupa verga este, amigo Es increíble Tiene pegadas, boludo Sabrina tenía cuatro con el pelagí Eligió a usted Gracias, Fanny Gracias por los Por la sub Qué culida Es una banda El horto que tiene Y te pide Ya no tengo más Sí, Juaco Sí, sí Seguro No tengo más o no Quiero morir Quiero una carta Te cuido cargamento Por igualar Juego con más cargamento Uno Uno Quiero cargamento Por primera vez Todos tres muros No peleen, eh ¿Cómo se pelean? No sé ¿Cómo se pelean, Sari? Una vez que tenés todos los cargamentos Apretás el click derecho Ahí en tu nombre de arriba Te va a aparecer un botón Vamos ¿Qué tanto piensa? Sari Uh Sari, ¿puedo insistir? En que juegues vos Dale Tienen dos Vamos, Diana Ah, bueno Ay, gracias Ay, justicia divina Gracias Go, go Vamos Vamos No, no sube y resta, mío Si yo tengo una carta de por sí No importa una mierda perder ya No sube y resta No, se regalenta Vamos Pará acá, vamos Ay, no me gusta nada lo que veo Ay No me gusta Uff Cambié de carta Uff Vamos, abrí No sé si estoy igual o peor, mío No No importa, no puede pelear No puede pelear Dale, gordo Pene Te escucho que lo cuento Pero igual le voy a jugar con más caramento También, también, también Esto está bueno porque cambia el color Por favor, Joaquín Por favor Ojo Bueno, por favor, gordo Si se queje el azul Sigo con el azul Por favor, Joaco Ay La concha de tu madre Uy, yo Yo contribuyo, eh Podés estar haciendo una psicológica Bien, igual No, bueno Igual es mejor levantado Que comerme 50 Bueno Y me tocaron dos de un color Que no era encima Así que menos mal Mirá Iba a ligar como sabe Pero qué ojete No me toca nunca Esa verga A mí Y Joaco tiene más O el Chuchu Yo que tengo Ahora El Chuchu tiene menos cartas Pero Joaco tiene más Más cosas Igual Una para el Chuchu Dale, Agobo Dale, Agobo Dale, Agobo No, le encanta Tirar amarillo a los troles Sí, me encanta Color meo Color meo Color meo Qué guaránimo, Chuchu Joaco, dejá algo Para los pibes Qué picante que soy Qué transgresor, Chuchu Qué carta fea Al cero, amigo A ver Es una chota Esta tiene Acá Sí No, creo que no Es un huracán Tanto Pinchó las pelotas Con el amarillo Y lo cambia en la primera Sí, sí, sí No lo puedo creer Sí, sí, sí Ay, Dios Dos cartas Vamos, guarda Descartame los pares O lo que me descarte Los pares Me dio con una carta Vamos Baila sola En la habitación Vamos, Chuchu Ay, Chuchu Ay, Chuchu Me salvé La que me parió Chuchu Ay, Sabri, Chuchu No entiendo Se descartó el rojo Volvió el amarillo No entiendo Cómo estás haciendo Sabri Tactics Chuchu, no entenderías Tactics Extremas Extremas Chuchu, no tengo otra carta Una puta madre Que te parió Yo te la aviso Chuchu, no tengo otra La única verdad que me quedó Está bien, está bien, hermano Yo pensar que cante uno No sé qué es eso, Chuchu Pero el Chuchu Hacerle comer La concha de tu madre Hacerle comer al Chuchu Qué joder Ay, ay No, 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 no Por favor Eh, Chuchu Hay que hacerle un foco A este pendejo Yo me quiero morir, amigo ¿Por qué a mí? Tengo 11 caras Encima Sabri Ahora que tiene los 4 cosas Amigo, está full Full power Y si no puede tele tampoco No, pero Cuando tira un color Automáticamente tira Toda la de ese color ¿Vas desarpado eso? Sí Bueno, entonces la que tiene Claramente verde no es Claro Y no Y yo verde no tengo Así que claramente No pienso levantar Así que vamos Vamos a que gano No, Chuchu Mantén el verde, boludo Mantén el verde Eso, boludo No, no, no Chuchu Chuchu No, Chuchu gana, gana, eh Listo, gana, gana Voy a elegir su color No No puede ser amigo No, no, no No, no No puedo creer No puede tener Gane, gane No puede tener Gane, gane Sos un estúpido Sos un pelotudo Pero sos un estúpido, Adrián Estúpido Pero no, amigo Tenía medio mazo amarillo Cállate, Adrián y crópita Pelotudo No, no, no No puedo creerlo, amigo Increíble Aparte, yo decía Por favor, que elija el amarillo Por favor Concha, mi madre Ay, por fin, por fin, por fin, por fin Por fin Vamos 6 Después de lo que tío roba tantas cartas Como que Por fin Bueno Chuchu Qué porón Qué desgracia, che Tío, la que me voy a tocar ahora Está bien Cámbienme el sentido de la ronda Cámbienme el sentido de la ronda Por favor Cámbienme el sentido Toma, Chuchu La concha de tu hermana, Juan Pablo Te voy a arruinar, boludo Pero Se fue Juaco Yo no fui Pero vos empezaste con esa poronga Pero no, bueno Del cargamento y todo Toma Acá me giro Me confundí de carta Ay, si soy tonto Toma, Juaco Para ti Ay, menos mal No No Toma, Chuchu No Lo lamento, pero no 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 Que puede ser Que aparezca Pendejo ¿Qué se adivina? Pendejo puto No A mí una banda Gordo, te comiste una banda, chabón Se comió toda la que nos hizo levantar, boludo No, gordo Te comiste toda con jamón Dejar todas las cartas de impar ¿Por qué no me toca esa? ¿Pero qué ojete que tiene, boludo? ¿Puedes creer que no tengo ningún impar? ¿Podés creer? NT, amigo ¿Podés creer? ¿Podés creer que yo no tengo ningún azul? ¿Podés creer? Pero, Juaco, no juega No, Juan ¿Y ahora? ¿Chuchu tampoco? ¿Qué mierda? ¿Qué conchuga esa, Sabrina? ¿Tenés roja, por lo menos? No Pero Chuchu no juega No Juaco no juega, boludo No, no soy Chuchu ¿Vos sos mi Chuchu de corazón? Ah, bueno Falson de humo ¿Vos sos Chuchu ahora? Eh, Chuchu no juega ¡Pelacocha, Tomás, Sabrina! ¡No tengo más verde! Y bueno, ¿qué querés que...? ¿Y que tengas verde? No, puta madre Mira, Sarri Juaco se queda así ¡No! Bueno, ya están pelotudando, Joaquín Pero te juro que no quisimos, ¿eh? Yo sí quería ¿Viste quejas de mi conejo? Dios mío, bro El Chuchu Mirá, vamos El Chuchu frío Espera la puta que te pare ¡Ay, no! ¡Qué bueno! ¡El gordo! ¡Ay, gracias, Sabri! Chuchu, no la cambies Y porque vos tenés muchas cartas Algo malo debes tener Vamos a apuntar a eso, Joaquín No, 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 boludo No, a mí no Juaco no ¡Ay, qué tiso! Juaco no Juaco no ¡Ay, Dios! ¡Ay, cómo zafaste, gordito! ¡Ay, Dios! A mí, yo hace como 6 rondas que no estoy jugando ¡Ay, Dios! ¿Qué? Bueno, Chuchu Ganó Sabri, ¿no? ¡Sí! 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 Entonces lo ayudé, Abus, como dije Y bueno, también me dejó bailar Chuchu, pero troll No, pero sos un pelotudo, Adrián No trollé, no trollé No trollé ¡Ah, qué no! Boludo, en la que tenía que dejar el color que estaba ¡Ay! Voy a cambiar de color Porque soy un pelotudo Y, pero, pero, no tenía Porque no quería levantar cartas yo Salí de la sala Voy a crear otra cara de pija ¿Por qué? Ah, no, no Me tocaron más 4 Más duelo, loco Y esas eran las 60 personas que confiaron en mi ¡Ay! Voy a hacer otra encuesta, eh Voy a encerrar otra, muchachos Ya está, ya gané Ya está ¿Y cuánto ganó el pibito de que tenía 200 K? Ah, no sé cuánto ganó ¿Se puede? ¿Se puede ganar? Tiró 200 K y estaba a 20% Y ganó como 800.000 el ganado Por favor, amigo 600 capaz Por favor, guardate para canjear el OL del Chuchu Cuando esté en el momento más focu del estreno Igual, ya está No voten más por mí, eh Ya está Ya lo vi todo Vamos a jugar Vamos a jugar A ver, ¿cuál? Entre que los 3 disfrutan hacerme comer a mí El pelotón y el conejo se trolea Cuchillo, cuchillo ¿Vamos a jugar? No vale mi culpa Igual Yo niña no tenía nada 800 K gané Sabri, Sabri Vos, a ver Esperá, en la primera te coleaste Pero tipo, era Fue a zar, boluda Fue a zar Y bueno, yo aposté a que no tenía amarillo Y tenía amarillo No, soy un imbécil, boludo Y crópita No, bueno No, regalísimo Bueno, bueno Sea el orto Y crópita Chat, ¿el Chuchu se regaló para que Sabri gane? ¿Sí o no? Con la estatística que hizo No Se regaló No sabía No sabía que Sabri tenía Se regaló No sabía que Sabri tenía amarillo Obvio que no sabías Pero bueno Sí, sí, mal Sí, sí, listo Perfecto, gracias Chat No, no Pará ¿Qué chupahortos que son, Chat, eh? Vamos a ver ahora Vamos a ver a quién va Peletudos de mierda Vamos a ver ahora No, el de El de liberar a la bestia ¿Cuál? El de liberar a la bestia Bueno, acá Acá juegan habilidades Acá te reparten un bicho cada uno Y cada uno tiene una habilidad ¿Cuál me toca a mí? Por favor, quizá la buena Un robot me tocó Tras jugar una carta de número impar Elige un jugador para que se salte la ronda Y descarte una carta de la teoría de tu mano Amigo ¿Qué? Cada tres cartas que juegues Puedes elegir descartar todas las cartas De un color específico ¿Qué pasa, Chuchu? La que me tocó me gustó, eh ¿Qué dice? Sí No, no, no No voy a decir Es mi carta Ah, qué bueno No Chuchu, me paro encima de Chuchu Y la leo, estúpido No, bueno Me perdoná, boludo No sabía No perderme Perdón, con perder No hablo No Se puede como Intersección Súper No, no se puede ¿No se puede tampoco? No Bueno, no activaste No, no se puede, creo No, no, no Porque hay algunos modos Que depende del modo No se puede Buenísimo, Cono Amigo Muy bueno, Chuchu, eh Buenísimo, Cono No, no puede ser, boludo ¿Qué pasó? Se me tildó, entonces Ah, no le ando a que parar Esperen, esperen, esperen No, no, no Ya está, ya está Ahora sí, pero no No, no, no Sare, vos le querés, ¿verdad? Sí, puede ser, eh Sare, vos le querés Este pelotudo Ah, bueno Gracias por ver No me acuerdo Verá, boludo Ah, no juega vos Pelotudo La conchet, tu reputa madre Dale, Chuchu juega Que no juegue solo Porque ya Se le vence A vos A vos El ano se te va a vencer El ano se te va a vencer A vos A vos ¡Ay! Carta de envenenada Para todos Descarten la carta de envenenada Chuchu Es lo primordial Sacarte la envenenada Ok Porque la envenenada Te hace alzar una carta Todas las rondas ¿Sabes lo hice la envenenada? Sí Escucha, tu madre Yo soy afrodita Muy bueno No entiendo una mierda Que hay que hacer Sacarte la envenenada Le, Chuchu Bestia Si, toca el 6 a verga Dejó una carta no muy impara Dijo que se salte de la ronda What Este no me gusta Dale, Chuchu Para que no tengo una mierda Toma Bueno Ay, gracias, Chuchu Me salvaste, Chuchu ¿Por qué? Uy, ¿qué pasa? Uso poder, Chuchu Cucha Porque ahora me saqué la envenenada Yo también Ay, Chuchu Me está haciendo magia el Chuchu No me gusta nada ¿Y la de Sabri qué hace? Me saqué la envenenada No, la mía tengo que tener una especial Mucha paja Ay, me saqué la envenenada Me saqué la envenenada Es que acá depende mucho De qué carta te toque De qué poder te toque Y sí El poder te da No sé cuál es el mejor Y cuál es el peor El que tiene con el perrito ¡Tomen, putos! Elige el jugador A Sabri No, sí Boludo, ¿cuál es? Sabri, Sabri Vení de ganada Perdón, Sabri No seas así Y cropita No Gordo no lo haga Gordo ¿Y qué hace ahora? ¿Cómo hizo? No sé No sé qué hace nadie, Sabri Sabri, tenés que tirar de nuevo Me parece, ¿eh? No sé qué tiene que hacer Sabri ¿Qué me elegí a mí? Toma, una calcita para vos ¿Cómo es esto? ¡Re puta madre! ¡Dale, gordos, pete! Bueno, con el querer ¿Por qué se comió cuatro? ¡No sé! ¿Por qué me comió cuatro? ¿Cómo te tomas dos? Ah, vos te tomas dos Ah No, ¿viste qué? ¡No, ganó! ¿What the fuck? Está muy rota esa carta Con esa le gané yo el otro día ¿Se acuerdan? Con esa te gané yo el otro día ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué gané, boludo? ¿Por qué ganamos los buenos? ¿Por qué descarta, boludo? Está muy rota, sí A ver quién me toca ahora Por favor, por favor Que me toque la roja La gallina puta esta Dame cá, dame cá, dame cá Le tocó al chucho de vuelta El taculeado ¡Ey! ¡Ay, la gallina turuleca! De nuevo limpar, elige un jugador Para que salte a ver dónde Me tocó la misma, ¿eh? Ahí me tocó No, yo switché con Juaco yo Esta, sí No le puedo usar nunca, Juaco, la habilidad Qué concha floja, boludo Ey, gordo, la boquita Dale, Adrián, estúpida Proclodito este Te cansaste de hacerme eso con Zauri la otra vez Listo Pero salteándome Perfecto ¿No te gusta? Sí Ah, sí La que va a sufrir las consecuencias, Sabrina Y yo, ¿no? No No, no puede ser Me quiero morir No, no, me quiero morir Me quiero morir Me quiero morir Me las voy a comer todas ¡No! ¡No puede ser! No puede ser Decime No puede ser No puede ser Amigo, es una banda Pero de igual manera, Chuchu te vas a comer cuatro, así que tranquilo ¿A que no? ¿A que sí? No, mentira Es que no dice Quiere asustar a Sabri por un segundo Sabri, la que te salvaste, boludo Sí, sí, sí 12 se comió este Efesto ¿El juego tiene más cartas que vida? Que el mazo Encima no ¡Uh! ¿Pero por qué yo? ¿Por qué vos tenés menos cartas, Sabri? Claro, Sabri, ¿qué querés? ¿Que gane? Uy, se le descartó la buena Eh... Tomás, Ori ¿Pero vos querés que gane ella? ¿Cómo es que más? No, quiero que no ganes vos, pelotuito Y se liberó el bicho Yo me estoy guardando todo al mismo color para la última Guardatela Guardate, Chuchu, guardate Listo Guarde, guarde, Chuchu, guarde Así es el vivo nomás Sí, dale, dale, dale Idiota, guarda Perdón, Juaco Se liberó la trola Juaco, si no tiro más dos, boludo Sería el más discrópita de todos los discrópitas ¿Y qué haces? Ah, no, no lo puedo creer Bonito Ah, no Tengo miedo, amigo No sé qué pasa No sé qué está pasando No Bueno, bien Tomá, pelotudo Cométela vos No, Chuchu Tengo miedo No sé qué está pasando ¡Liberé a la bestia! No, no me preocupa a mí ¿Cómo que no? Te comité sal, papi ¿Cómo no te preocupa? No, porque acuérdate que yo No importa, no importa Sabri tiene la vitrola envenenada No, otra no tengo, Sabri Le encantan los mandos a la trola esta Ay, no ¿Qué está haciendo? Está, Rodríguez Pero pa Bien, Chuchu Bien, Chuchu Bien, Chuchu ¡Gané de vuelta! Juaco Esta no me deja mentir No me deja mentir Esta al Chuchu se la hizo ganar a Sabri Porque fue en contra de los dos Gané de vuelta Bien, Chuchu Yo no puedo jugar Bien, Chuchu Le hiciste ganar a Sabri Pelotudo ¿Viste cómo me decimos a mí? Yo no le hice ganar Yo no le hice ganar ¿Sí? Gané yo solita Abre Abre Porque soy muy jack Gané de vuelta Ay, la gallina turuleca de mierda No, bueno La concha, boludo Pero Estos mazos están re rotos Amigo ¿Sabes? Sos un choto, pelotudo ¿De qué van a llorar? A ver Bueno, vamos a Queremos otra Queremos otra La puta madre Sos un choto, boludo ¿Pero por qué estás llorando? No entiendo No, no, yo no estoy llorando Es Chuchu, que es un chorón Ah, bueno Amigo Vení dos seguidas ¿Ya viste los puntos? Sí Pero lo haces muy rápido No puedo leer ¿Cuál mierda Creo ahora? Bueno De la gente A los que no Se juega ¿A los robes crees? O el que podés Cambiar las capas atrás Y todo Algo más tranquilo Y con él Que se pueda como Súper Tirar encima No, esto iba a querer Chau Intercepción Sí, ahí está Puse el de El de Just Dance Just Dance ¿Y eso qué por dónde es? No sé No, pero esta Sari Sari hace trampa, amigo Gané Gané Cerralorto, Rodríguez Estúpida y crópita Bien, bien Bien, Sabri, bien Si el pelotudo este Se puso a pelotudiar Cerralorto Y crópita También es que era mi habilidad O sea, güey Obvio, obvio Pero no podés negar Que el Chuchu se puso a pelotudiar Y a tirarnos cosas A Juaco y a mí Yo no quería de Sabrina Le quería que vos pierdas Nada más Igual, me la podría haber comido Me podría haber comido Seis cartas Y jugar con su copiado O sea Había muchos más cuatro Andas vueltas también Sí, sí, sí Felicidades, Chuchu Y si te quedan de Sabrina Pero vos no podés ganar Bueno, pero tú Gané dos Estúpidito del orto Ganá una Ganamos una Ganamos una Ganamos una Es re triste A mí iba a decir eso Re triste, chavos Uy, esta Mi vida Vamos Vamos A ver, ¿y crópitas? Estoy haciendo mucho pipí No vale No puede ser Tiene el problema de fintel Algo Rodríguez No, hay que Tengo mucho liquido Oh, bueno Está sordo Dale, Chuchu Dale, Sabri Oh, no tengo cartas Oh, no Oh, no Rayos Así decía Max Concha de tu hermana ¿Qué pasa, Chuchu? ¿No te gusta la ronda? Denme vuelta a la ronda Denme vuelta a la ronda Por favor Tengo nada La puta madre Denme, Paco ¿Vos tenés para dar vuelta A la ronda después? Toma, Sarri Volé Tranquilo Con el que Cuoco, por favor Dame vuelta a la ronda Cerra el orto Cerra el orto, Chuchu Y se la guarda No, bueno Se la guarda ¿Qué se guarda Esta tuna, boludo? Pero qué culo ¿Te da mucha intriga? Chicos, no Ya está No me apuestan más Por favor, Borbi Sarri tiene una presión encima Una presión Tiene el pecho No, ya está Ya está Ya vi todo El Chuchu ¿Qué hace con dos cartas, Juan Pablo? No tengo dos cartas Sí Tiene dos cartas No Yo no tengo cara No tengo cara Tengo nada No tengo absolutamente nada Y yo tampoco ¿Sabes que el Chuchu No va a tener amarilla? ¿Sabes que no? Espera Ay, no te puedo creer ¿Sabes que, Chuchu Vos vas a tener dos cartas más? A punto de cambiarla ¿Sabes que sí? O yo cuatro No, no, no El Chuchu tiene hambre hoy No, no, no No, no Ya me van a girar la ronda Juan Pablo Vos no te preocupes Ah, bueno Guardatelo todo Por las dudas Listo, sí ¿Vos tramás Te guardás, Sabrina? ¿Qué te guardás, boluda? ¿Yo? No, se foguea Perdón, gordo Oh, gordo Eso es guerra Ay, Dios me Ahora no Ahora no giren la ronda Me gusta así como es Sabri ya va a tener Menos cartas en cualquier momento Que el Chuchu Vamos, Chuchu Dale Ahí te cambio amarillo Uy, la puta madre Bueno, gordo Dale, Rodri Bueno, bueno, bueno ¿Qué hagas vos, Mario? Es otra peinmunda Zaprata ¿Qué es esto? Uy Ah, esta la tirada Y hace un efecto al azar La tirada Y hace O sea, puede convertirse En cualquier carta De especial Bueno, me quedo con la duda Gracias, Chuchu ¿Me tira otra? No, esa no No, esa no ¿Vos era el amarillo? No Oh, no Estúpido No Y me salta Y me bloquea Y salta Y salta Y salta Chuchu, salta No tengo amarillo Vamos, abre Me quiero morir Uh, mira Vamos, bonito La concha del mono ¿Me era de Chuchu? Sí, tengo Ah, porque yo también Esa es mi Chuchu Vamos, Chuchos Chuchu Lo único que me queda Ahora sí, gente Gírenme la ronda No me la guardo más No, no No la giro No la giro No la giro yo Por favor Jesucristo Hace que la especial Hace que la especial Que tenga Por favor, Jesús La especial que tengo Que me gire la ronda Por favor Que me gire la ronda Por favor Me la quería dejar Para el final Para ganar con esa Pero no No, no, no Me la levanto No pasa nada Levanta, levanta No, no, no No, no Vas a terminar Con 40 cartes Hijo de puta Nunca A ver qué hace esto ¿Verdad? Ay, qué mucha ronda No fui así Sabri Sabri Perdón No, Sabri, no No tengo nada No tengo nada No tengo nada No, sos una forra Sabrina Sos una curiada ¿Qué pasó? Te asustaste, Juan Pablo Nunca tengo nada ¿Cómo se cagó, Sabri? Sabri ¿Sentiste el olor a caca? Sabri, no tenías Chucho, no tenías nada No, te mentí todo el tiempo No, te mentí todo el tiempo Te mentí todo el tiempo Te mentí Chucho, estuve con el culo cagado todo el día Sí Todo el tiempo te mentí Pero lo digo Totalmente empapado en caca estuve todo el día Sí, no tengo nada, boludo No, bueno, no puede ser Amarillo ¿Cómo me cagó? Labio había alzado recién, bueno Amigo, sorprendí las dos veces Increíble lo que estoy viendo, chavos What the fuck Me cagó de cagar fuerte No, no, no Vamos a ver qué hace esta, boludo El verdadero y croppy del Chuchu, boludo Vos No Doble jump Puedo, culo Esa El Chuchu tiene que comer, eh ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace comer? ¿Vos? ¿Yo qué? Chuchu, dale Haz lo tuyo Pero Chuchu, don't do it Chuchu, don't do it Listo, hago lo mío ¿Y eso qué hace? ¿Qué hiciste? Eh, Juaco ¡No! No, qué Chuchu, hijo de puta No sé ni qué tenía yo encima ¿Qué pasó, Chuchu? ¿Qué pasó, Chuchu? No me acuerdo qué tenía, man Qué ojete que tienes, hijo de mil putas Abre y decime que no te guardaste mucho más cuatro No, no, no No hay nada ¿Cómo que no tiene azul, boludo? No No Qué macana, che No, no, es que el Chuchu no se acuerda qué cartas tengo Bueno, sabría Para, para, azul no tiene Otra azul no tiene Eso seguro Otra azul no tiene No la cambies, gordó No la cambies Eso, eso, eso Ay, qué lástima Eso, eso Eso Justicia divina Bueno, la izquierda pita La izquierda pita Papá, listo Se pudo todo Ah, esto te hace jugar más rápido Hay menos tiempo Bueno, no me gusta No necesito mucho tiempo Pero la concha Pero, ¿cómo es gordo? No tenía ni una azul Mi mazo, boludo No tenía nada Del conejo, trolo este ¿Por qué tengo más? Ah, si tirás especiales Te vas a alzar una No es el tiempo No es el tiempo No es el tiempo No podés tirar especiales Si tirás especiales Alzás una Uy, Camilco No Bueno ¿Qué estás, Rodri? Igual, estoy jugando Pará Uno No me gusta nada ¿Qué puede llegar a tener el hijo de puta? La concha de tu madre La concha de tu madre, Sabri Si suma, suma tres puntos Eso lo perdí Gané, 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 gané 30 puntos Pero no ganó él No ganó ¿Qué pasó, Chuchu? Amigo, esa es la carta más desbalanceada que existe Qué carta de mierda Tomá, pelotuda Amigo, qué carta tramposa ¿Pero por qué tirás esa verga? Sí, porque era todo o nada ¿Está bien, Sabri? Sabri, Sabri Sumé 30 puntos No perdiste nada Tomá vos, pelotudo Por eso, era eso, a lo mejor Yo no tengo verde, a mí Bueno, gordo No puede ser, boludo Joco, se te terminó la suerte, boludo Chuchu, felicidades por los 30 puntos, idioto ¿Viste? Idioto Deja de tirarme verde la concha El que se quedó enojado fuiste vos, eh Así que no sé No importa, ya estoy curado Sí, boludo ¿Ya estoy curado? ¿Qué pasó con Sabri? Chuchu, ¿Juás? Aguanta Tomá ¿Y Sabri? Sabri 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 Ya se fue, ya se fue Ya se fue Se ve en la mitad de la partida, boludo No, no, no Una muy comprometida buena partida Mira todas las que haces Mira todas las que haces Mira, mira, mira No, no lo puedo creer No, es que no aguantaba más Increible No aguantaba más Tenías que haber hecho lo que hizo Furia Ahí en la casa No No sé qué hizo Pida dentro de una botella, vuelvo a decir, ¿o no? No puede ser Pero la concha de sus hermanas No tiene nada, boludo ¿Qué crees que haga? Dale, Joaquín Es tu momento, Joaquín Dale, dale, dale Pero yo no le hice nada, Joaquín Igual tenés que hacerlo No, no, no No es momento de nadie ¿Qué estás vos, Chuchu, a defenderlo? No es momento de nadie La puta que los parió No, pobre Joaco, boludo Dale acá, Maril Chuchu Trol asquerosa Y encima no tengo amarillo, boludo Qué desgracia No, Chuchu Bueno Chuchu Bueno La concha de mi madre Me gusta, listo No, no No Que sea lo que Dios quiera Tus cartas Otra vez, amigo Otra vez ¿Qué pasó, Chuchu? ¿Qué pasó? Sabés que lo mejor es que yo no tengo amarillo No ¿Vos tenés amarillo, Sari? No ¿Y vos, Chuchu? Yo sí Pero tengo más cuatro No No lo puedo creer No, el pijazo que me acabo de comer ¿Sabés qué es lo mejor, boludo? Que yo sí tengo azul, amigo ¡Uh! Qué suerte ¿Qué pasó, Chuchu? Che, ¿te botaron los 30 puntos? Pelotuito de recontramierda Pero, Vaca, es Es el gordo y sabri contra con Y con el contra el gordo No, para, para, para Esto fue suerte No ofrecemos Ay, Chuchu Qué lástima Acá no es nadie contra nadie Es todo contra todos Puede parecer que hay pica entre algunos Pero para nada Yo con el que no tengo odio con Joaco Joaco, hasta ahora tenemos fair play Ay, te felicito, pelotudo Estoy viendo con Joaco Sabina, estúpida Será el orto Mal, boludo Felicidades Son campeones del premio amigo ¿Por qué no será el orto vos? 32 puntos y crópita Aprendí a hablar vos Mongo Se te acabó también, pelotudo No, no, no Sabina y crópita Toma, comete un broco No, no, no Comete un broco Salgan a disfrutar el 20 de julio juntos, boluditos Tomá, pelotudito Te tiro un 4 Te puse No juego más Chau ¿Por qué sos idiota y me tiras eso? Mirá otro No tiene más Uy, se lo guardo No, me la quedo, me la quedo, me la quedo Ah, sí Se la guardo Se la guardo, se la guardo No cambien el sentido Cambien el sentido No cambien Se cambia el sentido No cambiar el sentido ¿Sabes qué? ¿Sabes qué quiero que se la tira a Joaco? Porque Joaco tiene 2 Entonces, es ahora una Una gana que gane Joaquín tiene Chuchu, chuchu No, no, tomá Ya que tantas ganas Ya que tantas ganas tenés que gane Ahí está, ahí ganó Tomá Bueno, pensé que ibas a ganar, boludo Tengo una carta planeada, idiota Ah, sí Tenía la esfera mágica esa de disco Adrián y crópita Toma bola, mierda Toma bola, mierda Toma bola, mierda ¿Cuál es Juan? ¿Tú de mierda? Y porque soy crópita Pero me cago A ver, ¿y qué elige? Greenlight Bueno, no me gusta ¡Pero la concha de mi madre! Me gusta Joaco, ¿qué no? ¡No! ¡No, no me gusta! ¡Qué color de con la concha de mi madre! ¡No tengo verde! ¡Qué putísima madre que me recontra, repariado! ¡Qué verga! ¿Vos sabés que elegí color sin darme cuenta de que Connie tenía una? No, seguramente salió bien Bien, el chuchu tampoco tiene esa cuna verde Pero saqué una, no Para cambiar rojo Ok ¿Qué color de mierda que elegí? NT color ¡Uy, gracias! ¿Tenés rojo? Sí No, pero me la vas a poner, boludo Paco, fue medio... Y bueno, me tengo que arreglar, ¿eh? ¡Me tengo otra! Me tengo a levantar hasta la especial, ¿eh? Todo así, gente Pero como yo, boludo ¡Puncha, mi madre! La especial, ¿qué? No, para saber la especial ¿Qué tiene? ¿Rojo? ¿Qué color tendrá? ¡No lo sé! A ver, en el stream ¡No! ¿Me estoy cómodo grito? Sí ¿Sabes qué es lo peor? No sé qué pasa si la tiro ¡Ah! Con la misma moneda te pagué, chuchu Todos ganamos hoy Menos Yajiro B Todos somos campeón Nunca con él gano Pero, Juaco, lo tengo dentro del corazón ¿Qué dice? No, muy pelotudo este pie ¿Qué pasa, chucho? ¡Perdiste, chucho! ¡Perdiste! ¡Chucho! ¡Perdiste! ¡Todo te lo perdiste! ¡Perdiste! ¡Perdiste! Gracias por ver el video.